Muy bien, buenos días a todos, me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes, estamos ya de hoy invitados por EOS Offices, dentro de los webinars de este Summit, y nos sentimos muy honrados, la verdad, les digo a nombre de todo el equipo de Oxigenia, muchas gracias por estar en este día con nosotros, el tema de hoy está muy interesante porque tiene que ver con la situación actual de este país y de este mundo, que es hidrazgo en tiempos de incertidumbre, mi nombre es José María Playa y soy director de Oxigenia, somos una empresa especializada en clima laboral y desarrollo de habilidades y lo hacemos a través de cursos de capacitación, hoy estoy aquí en mi oficina aprovechando que el equipo está haciendo home office y que aquí tenemos un internet más poderoso, entonces sin más preámbulos voy a iniciar con esta sesión y quisiera primero poner algunos conceptos globales para poder enmarcar lo que es el liderazgo y sobre todo la crisis de liderazgo, estudios de las Big Ford a nivel mundial sobre cuestiones de empleo definieron que 7 de cada 10 personas se sienten que colaboran en una empresa que no se preocupa por ellos, si te pones a pensar esto, está cañón, o sea que 7 de cada 10 personas sientan que los que no les importa, al final de cuentas es un dato muy poderoso y obviamente hay muchas malas noticias, tenemos el tema de Constellation Branch, una inversión a 900 millones que con una consulta popular nuestro presidente decide cancelar y son noticias muy duras, pero a final de cuentas más noticias habrá, lo que hoy necesitamos son líderes, personas, grupos de personas en todas las áreas de la sociedad, llámese empresa, familia, amigos, social, que estén dispuestos a ponerse la camiseta por su equipo y para esto vamos hoy a enumerar una serie de conceptos y de pasos que nos van a poder ayudar a saber, oye, ¿cómo puedo ser líder en tiempos de incertidumbre? Será como la pregunta resolver, ¿no? Si hablamos del liderazgo en tiempos de incertidumbre, te debemos de plantearnos primero, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es esa sensación de que no sabes dónde estás parado. Y si quieres brindar certidumbre, el paso número uno es brindar confianza. Brindar confianza es el primer paso más importante que debes de contemplar en el momento de liderazgo de incertidumbre. Y para esto, a todo nuestro auditorio de EOS Offices, quiero compartirles algunos ejemplos de liderazgo que dan confianza. El primer ejemplo que quisiera compartir en esta mañana es el ejemplo que nos ponen nuestros padres. Es uno de los mejores ejemplos para detonar liderazgo. Nuestro papá y nuestra mamá son grandes ejemplos de cómo brindar confianza en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Cuando están los niños pequeños, normalmente te dan miedo a la oscuridad o te dan miedo a algunas cosas, pero en el momento que sabes que está en tu casa tu papá o tu mamá, se te quita el miedo. Cuando estás nervioso otro que vas a hacer un examen profesional o tienes una entrevista de trabajo, las personas que te dan confianza muchas veces son tus papás, quienes antes de irte te dan un abrazo y te desean éxito. Y los que ya son papás, pues lo saben perfectamente, ¿no? El rol que implica el brindar confianza. Hoy, en este momento, ante esta contingencia global del coronavirus, necesitamos líderes que den confianza. Démonos cuenta de eso. Necesitamos brindar confianza en los ambientes de trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los vecinos. Brindemos confianza. Y hablo de liderazgo y incertidumbre porque ahorita hay mucho miedo, hay mucho pánico, si no vean la gente que está comprando papel de baño agotadamente, ¿no? Hay muchísimo pánico hoy en día en nuestro mundo. Y me encanta el ejemplo de los papás porque, como diría Charlie King, que es director de CEO global de Next Job, él decía, en momentos de crisis, ¿considerarías despedir a un hijo tuyo? Supongo que estás en tu familia y hay una crisis en la familia. ¿Considerarías despedir a un hijo tuyo durante esta crisis? La respuesta sería no. Entonces, ¿por qué muchas veces en momentos de crisis estamos considerando despedir colaboradores? Me gusta usar este ejemplo de Charlie King porque él empleó una política de su empresa, Next Job, es una empresa de tecnología basada en Nueva York, que le vende cuestiones de inteligencia a Intel, Disney, IBM, etc. Y creó una política de empleo por vida. Fíjense que interesante lo que hizo Charlie King. Estableció una política de empleo por vida que significa que si te contratan al Next Job, jamás podrás ser despedido por cuestiones técnicas. Por cuestiones de valores, sí. Digo, si te cachan robando, pues obviamente te podrán despedir. Pero en cuestiones de capacidades no te pueden correr. ¿Qué sucede si algún colaborador de Next Job tiene problemas de rendimiento? Te coachean, te apoyan, te capacitan, pero no te corren. Porque es parte de la filosofía de esta empresa, ¿no? Decir, oye, hay que apoyarnos entre nosotros. Sí, seremos muy piquis para ingresar a una persona a la organización. Pero una vez que ya está adentro, ya no lo despedimos. Lo apoyamos porque somos una familia. Y este ejemplo, creo que nos viene unidad a cómo está la situación en este momento. Porque un principio muy importante de liderazgo es que liderazgo no es un impuesto. El liderazgo es una decisión. El determinar, querer ser líder, es una decisión que tú tomas. De decir, quiero darme a los demás. Por eso es tan importante, en momentos de incertidumbre, dar esa confianza. Siguiendo con los ejemplos, el Dale Carnegie Institute determinó que el 90% del éxito profesional se determina por cuestiones interpersonales. Es decir, es cómo te diriges con otras personas, qué empatía tienes, cómo te comunicas, qué confianza das, y no el conocimiento técnico. Es muy interesante esta analogía. El 90% del éxito profesional no es tanto habilidad técnica. Sin embargo, el sistema educativo de muchos países indica lo contrario. Todo el tiempo estamos clavados en cuestiones de ese tipo. Estamos clavados en cuestiones de técnica. Conocimiento técnico. Las universidades, las trepas, se enfocan más en conocimiento técnico. Y ese estudio revela lo contrario. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que el liderazgo es una decisión y al mismo tiempo es una responsabilidad. A veces podemos pensar, bueno, el liderazgo, déjenselo a nuestro presidente, déjenselo a los políticos, déjenselo a mi director de la empresa. Pero no. El liderazgo lo podemos aplicar en cualquiera de nuestras áreas. Y es justamente lo interesante de esta charla. Oye, ¿cómo puedo ser líder en momentos difíciles como los que estamos viviendo si yo no soy el director? O si yo soy el hermano menor de mi familia. Bueno, sí hay formas de hacerlo y es a lo que irá a continuación. Siguiendo con los ejemplos, porque me gusta mucho contar historias porque te ayuda mucho a entrar en sintonía, ¿no? Bob Chapman, que es fundador de una empresa manufacturera en Estados Unidos llamada Barry Will Miner, tuvo un golpe muy fuerte durante la recesión en el año 2008. De la noche a la mañana perdieron el 30% de sus pedidos. Se cayó el 30% de sus ventas. Y para una empresa manufacturera es un gran problema porque no puedes ya absorber tus grandes gastos fijos si te golpea así de hipso facto tan rápido una crisis, ¿no? Durante esta recesión económica que pierden este 30% de los ingresos necesitaban ahorrar 10 millones de dólares conviertan a pesos y imagínense el reto que tenía esta empresa. Entonces se junta el Consejo de Administración y empiezan a platicar sobre los recortes del personal. Y Bob Chapman que de hecho es autor de un libro muy bueno que se llama Everybody Matters Todos Importan de Bob Chapman y lo platican en su libro esta historia. En el momento que el Consejo de Administración empieza a plantearse los despidos Bob se pone en contra. Y fue un choque de liderazgo porque la gente le decía oye estás diciendo que no recortemos personal pero tenemos que ahorrar 10 millones de dólares vamos a quebrar. Bueno empieza el cabildeo organizacional el cabildeo del gobierno corporativo y resulta en la siguiente conclusión. Bob Chapman establece un programa de política forzada para tomar cuatro semanas de vacaciones sin goce de sueldo. Todos los miembros de la organización desde la persona que hace el mantenimiento y el tema del aseo de limpieza hasta el director general todos tenían que tomar cuatro semanas de vacaciones sin goce de sueldo. No eran consecutivas puedes tomarlas de forma separada y las puedes tomar en el momento que tú quisieras solamente tenía que ser antes de que terminara el año. Bueno, ¿cuál crees que fue el resultado? La moral se fue para arriba. Se fue para arriba súper cañón porque todos los colaboradores sintieron que había un respaldo de parte de la dirección y lo más interesante fue como Bob Chapman lo anunció. Bob Chapman creo que se atramó un poco a hablar. Ok, gracias. creo que se acertó por un momento. Ok, ya está. Entonces, Bob Chapman lo más importante fue cómo anunció este programa y decía es preferible que algunos tengamos que sufrir poco a que pocos sufran mucho. Fíjense qué interesante, ¿no? Le voy a decir oye, voy a despedir a dos mil empleados mejor, la solución fue a la inversa, es toda la organización cuatro semanas sin goce de sueldo y lo más interesante fue lo que detonó porque cuando las personas sienten confianza, o sea, cuando un ambiente de incertidumbre les brinda la confianza, se detona un efecto multiplicador de liderazgo. entonces, las personas que tenían un mejor pues un mejor sueldo empezaron a intercambiar semanas de vacaciones con las que menos podían estar sin vacaciones con las que vivían más al día. Entonces, lo que se dio fue que los que tenían un buen sueldo decían a los que tenían poco, oye, dame una semana y yo voy a tomarme cinco semanas y tú tomas tres. O sabes qué, dame dos semanas de las tuyas y yo voy a darte para que tú no más tres, dos semanas y yo me llevo seis semanas. Fíjense qué interesante, cuando las organizaciones se ven tomadas en momentos de incertidumbre hay donde hay que actuar con soluciones que no impliquen llevarse a las personas de calle para lograr el bienestar de la organización. Obviamente, cada empresa tiene su diferente reto, pero el resultado al final de cuentas es lo mismo, es, hay que brindar confianza y volvemos a lo mismo, el liderazgo es una cuestión de decisión. Así como Bob Chapman lo decía yo, decía, oye, no es, no es un tema de mi puesto, es una decisión. Partiendo con esa premisa, me gustaría compartirles algo que los japoneses le llaman ikigai, que es, significa la razón de ser. Si estamos hablando de liderazgo en tiempos de incertidumbre, lo más importante es plantearte lo siguiente, ¿estoy siendo un buen líder o no? Probablemente, muchos estén aventajados en este tema y habrán otros que digas, oye, me siento un poco perdido. bueno, esta diapositiva ayudará a que todos nos demos cuenta de cómo podemos descubrir qué es, listo, cómo encontrar nuestro propósito en la vida. Este modelo de ikigai consiste en mezclar cuatro universos. Uno es el tema de la pasión, otro es el tema de la profesión, otro la vocación y la misión. Dicen los japoneses que al encontrar tu propósito en la vida es mezclando esas cuatro cosas. Entonces, planteate lo siguiente, ¿qué es lo que tú más deseas? Segundo paso, ¿qué sabes hacer muy bien? Tercer paso, ¿qué están dispuestos a pagarte? Y por último, ¿qué necesita este mundo? Hoy, en momentos de crisis de liderazgo, necesitamos más líderes que se conozcan, porque la medida en la que huir influye en otros es a través del autoconocimiento. Entre más me conozco más yo, más puedo influir en otros. Por lo tanto, este modelo nos ayuda mucho a darnos cuenta de cuál es nuestro propósito en esta vida. Y me gusta usar un ejemplo que usa Odín Lupeirón, si a lo mejor lo ubican, es un peloncito, él usa este un ejemplo sobre el tema de cantar. Oye, si a mí me encanta cantar, yo deseo cantar, bueno, pues tal vez no lo sabes hacer muy bien, tal vez nadie está dispuesto a pagarte y tal vez nadie el mundo lo necesita. Es una forma a manera de broma pero de plantearme lo siguiente, oye, entonces, claramente, yo en este momento estoy dispuesto a ofrecer a este mundo. Los negocios, todas las organizaciones en este momento de crisis están replanteando su core business. Igual sucede de forma personal. Replantéate a título personal estas cuatro cosas. Ahorita que tienes tiempo, que bajó la ordenación, que tienes tiempo para hacer reflexión, planteate, oye, quiero ser un líder, paso número uno. Si la respuesta es sí, siguiente paso, es una cuestión de decisión, va, decidió ser líder. Siguiente, replantear estas cuatro cosas para que puedas encontrar tu propósito en tu vida. Siguiendo con esta presentación, voy a quitar el modo de pantalla. es importante mencionarles a nuestro querido auditorio de iOS Offices esta mañana que el liderazgo que el liderazgo es una cuestión de actitud, no es una cuestión de aptitud, no es una cuestión de habilidades, es una cuestión de tomar el coraje y de decir, quiero ser líder. líder y puedes ser líder en muchas áreas de tu vida, puedes ser líder en tu comunidad, con tu familia y para esto me gustaría compartirles una fórmula que determinó Victor Coopers acerca del valor de una persona. me gusta muchísimo porque está muy fácil de entender. Victor Coopers determina que el valor de una persona se puede establecer mediante la siguiente fórmula C más H por A. ¿Qué significa la C? Conocimientos. ¿Qué significa la H? Habilidades. ¿Y qué significa la A? Actitud. Sí, los conocimientos y las habilidades suman, pero la A multiplica. Ninguno de nosotros escoge a nuestros amigos por currículum. Ninguno de nosotros escoge a nuestra pareja por su currículum. Los escogemos por su manera de ser porque la actitud es la que multiplica. Sí, los conocimientos y las habilidades son muy buenas. En una entrevista de trabajo por supuesto que los conocimientos y las habilidades importan, pero esto ya se ha convertido prácticamente en un commodity. Ya das por hecho desde el punto, desde la descripción de trabajo, ya das por hecho que en conocimientos y habilidades tienes que estar cheque. Si no estás cheque, ni siquiera estás calificado para el trabajo, pero lo que determina una entrevista es la actitud. Decía la madre Teresa de Cancuta algo bien interesante y dice si quieres evaluar tu liderazgo, planteate lo siguiente, después de estar con una persona, ¿lo ayudaste a ser mejor? Anímicamente, ¿se quedó con algo positivo? ¿O al tuirte le dejaste algo negativo? No tiene que ver con chakras y cuestiones así como hippie sanas, no. Significa sencillamente decir oye, cuando yo me reúno con otras personas, soy un agente de cambio y les sumo o les resto. En tiempos de incertidumbre necesitamos ser personas que sumen a nuestro entorno. Sumar a nuestro entorno significa tener una actitud, tomar la decisión, tener una actitud positiva y de brindar confianza a los que están a nuestro alrededor. Pero como bien dice esta fórmula C más H por A es plantearte lo siguiente, ¿cómo puedo ser la mejor persona? Pues totalmente. Listo, ya les compartí. Listo. Ya les dejaré compartir la pantalla, ¿no? Entonces planteate lo siguiente, oye, ¿cómo vas a multiplicar tu actitud con los demás? Y a manera de esta charla, porque ya hablamos ahorita de algunos conceptos técnicos, ya hablamos de algunos ejemplos de cómo ser, de algunos ejemplos de cómo se aplicó liderazgo en tiempos de incertidumbre, me gustaría cerrar con lo siguiente, ¿no? Que son cuatro consejos prácticos en tiempos de incertidumbre. Cuatro consejos muy prácticos que todos, independientemente de la labor que desempeñemos dentro de nuestra organización o dentro de nuestra familia, podemos lograr. El primer consejo práctico para ser líder en tiempos de incertidumbre es practica el escuchar con empatía. Es el primer consejo es el primer consejo que me gustaría brindarles, el primero es ese, escucha con empatía. A las personas que te están platicando, que estás escuchándolos, de verdad, monten sus zapatos. Para esto no se necesita un rango, no se necesita un puesto, porque al final de cuentas eso es lo que implica, escuchar con empatía. El segundo consejo para ser líder en tiempos de incertidumbre es genuinamente preocúpate por el otro. Genuinamente preocúpate por el otro. Salúdalos con interés. Si ves a una persona, bueno, ahorita que no se puede, por lo menos si estás viendo a una persona que compartió algo en su red social o está andando por chat con alguien, oye, preocúpate genuinamente por el otro y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu familia? Oye, supe que estaba enfermo, no sé, tu hijo, ¿cómo sigue? Ese es un gran consejo para ser líder en tiempos de incertidumbre que genera confianza. El tercer paso o el tercer consejo que queremos brindar en esta mañana es crear una visión de futuro. Para ser líder en momentos de incertidumbre es muy importante crear una visión de futuro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando llames a tu familia, tus amigos, tus colaboradores, tus compañeros dentro de la organización, estén nerviosos, lo más importante es marcar un rumbo de cómo va a estar la situación. Crear una visión de futuro y dar incertidumbre sobre el salón de vano sobre qué va a pasar es uno de los mejores diferenciadores para ser líder en tiempos de incertidumbre. Crear una visión de futuro. Y por último, reconoce y celebra a las personas. El último paso también es muy importante. Si una persona está haciendo bien las cosas, reconoceselo, apláudele. Eso es súper importante y puede aplicar en todas las áreas de una organización o en todas las áreas de una familia. Oye, nuestras mamás, que son uno de los más claros ejemplos de liderazgo que existen en el mundo. Si te está apoyando en cuestiones en esos momentos de coronavirus, por ejemplo, no se puede decir un ejemplo, y está, por ejemplo, sanitizando la casa, oye, reconoceselo. Oye, mamá, le da gracias a la esposa, al hijo que está haciendo algo en favor del ambiente, reconoceselo. Oye, muchísimas gracias por haber comprado los cubrebocas. No sabes cómo me estás sirviendo la antibacterial. Desde cosas tan sencillas hasta cosas, obviamente, mucho más grandes, ¿no? Oye, tienes un compañero que está súper motivado en tiempo de incertidumbre, reconocelo. Oye, mi estimado, mi compañera, te rifaste con el diseño que hiciste, te rifaste con el exceso de la planeación de contingencia, te rifaste con el nuevo esquema de pricing que establece, oye, te rifaste con el correo del mandato individualizado a cada cliente por uno de sus órdenes y ofreciendo los seis meses de interés. No lo sé, pero reconoce las personas. Y yo les aseguro que si siguen estos cuatro pasos para ser líder en tiempos de incertidumbre, van a dar muchísima confianza a las personas que se rodean. Bueno, para terminar, lo resumo. Primer punto, practica y escucha la empatía. Segundo punto, genuinamente preocúpate por el otro. Tercer punto, crea una visión de futuro. y cuatro, reconoce y celebra el trabajo de las personas. Y bueno, yo con esto me despido. Espero que hayan disfrutado de esta rápida media hora. Sigan los webinars de parte de YoSofs. Entonces, sigan clavados en todos sus contenidos en redes sociales. Yo les dejo por aquí mis datos de contacto. Cualquier cuestión que necesiten, estudien sus órdenes y con gusto les puedo pasar las diapositivas que están en esta presentación. Vamos a pasar a una rápida sesión de preguntas y respuestas que nos está apoyando el equipo de YoS Offices que nos van a ayudar a coordinar esto. Y por último, a todas las personas que les interese obtener un manual de cómo hacer un home office productivo. En Oxigenia México hicimos un manual gratuito con la intención de poner nuestro organito Darina. Entonces, mándenme un correo o mándenme un DM o también nuestras redes arroba Oxigenia México y solicítenos el manual tal cual. ¿Vale, José María? Quiero tener el manual de cómo hacer un home office productivo y con mucho gusto se los hacemos llegar. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Estoy, me están preguntando de las preguntas. Un segundito. me está comentando aquí que lo hay. Ok, vamos a empezar con nuestras preguntas y respuestas. cualquier pregunta es de interés y no hay preguntas malas. Ok, amídense. Ok, estamos usando las preguntas. con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, les podemos compartir la presentación y el manual de home office. Ahí están con mucho gusto. Mándenle mensajes. Ok, nos preguntan, primera pregunta, ¿qué estrategia podemos manejar en home office para ser más efectivos a nivel comercial y operativo? Ok, excelente pregunta. A mí me gusta mucho de la metodología de Sprung algo que se llama los Daily Meetings, que es una reunión diaria con equipo de trabajo, puede ser en la videollamada, donde cada miembro del equipo tiene que contestar tres cosas. La primera, el segundo, ok, es que no estaba compartiendo la pantalla, desculpe. Bueno, listo. Por favor, la primera, todos los miembros del equipo tienen que contestar tres cosas. Uno, ¿qué logré ayer? Segundo, ¿qué logré hoy? Y tres, si tengo algún obstáculo que me limpie y que necesite ayuda. Si tú haces eso diario con tus miembros de tu equipo, supongamos que tienen una reunión a las 9, 8, 10 de la mañana, no sé, y todos contestan las siguientes tres preguntas, ¿te va a permitir tener un Daily Tracking del equipo de cómo van los avances y todos vamos a tener sensibilidad de qué están haciendo nuestros miembros del equipo? Eso sería como un consejo en cuestiones de home office, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Ok, muy bien. Referente al tema del home office, hay un concepto que me gusta mucho también que se llama las tres C's de ser de casa, que son tres elementos que tienes que considerar tener sensibilidad todo el tiempo. Uno, es el tema del compromiso, dos, es el tema de la comunicación y tres, es el tema del cumplimiento. Tener sensibilidad que los miembros de tu equipo tengan todo el tiempo el cumplimiento, compromiso y comunicación te ayudará en un momento de certidumbre. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo puedo crear una visión, cómo puedo crear una visión de futuros colaboradores si no soy director de la empresa pero quiero ser un líder dentro de la organización? Ok, esa es súper buena pregunta. Ok, si quieres detonar una visión de futuro pero de eso es que no soy director, no puedo dar rumbo, lo que sí se puede establecer son comités de innovación. ¿A qué se refiere con esto? Que te reúnas de manera formal, incluso de manera informal con los miembros de tu equipo, pongan un tema sobre la mesa y cada uno de los miembros del equipo comparta su opinión sobre cómo podemos mejorar ese tema. Supongamos que oye, tenemos problemas porque se frenaron las ventas, reúnes un comité de innovación, hace una lluvia de ideas con tu equipo y cada uno del grupo del equipo establece sus ideas de cómo podemos trabajar. Esto nos va a dar también para permitir creer una visión de futuro sobre cómo podemos hacer de nuevo. Y otra forma que suena como un coloquial pero es muy cierta es que para crear una visión de futuro hay que predicar como un ejemplo. Si ves a tus compañeros nerviosos, la mejor forma de crear una visión de futuro es predicando que tú estás seguro que no tienes miedo y ponerte el equipo al hombro. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que has aprendido recientemente y qué harías para trabajar de forma distinta? Ok. Esa pregunta me gusta mucho y creo que viene un buen momento. ¿Qué he aprendido en esos momentos? Que todas las organizaciones tenemos que tener un plan de contingencia. Es súper importantísimo. En mi caso que me dedico a la capacitación y que hacemos talleres de capacitación para grupos de 100, 250 personas, pues la verdad es que las ventas en Oxygenia se frenaron en su totalidad. Bendito sea, tenemos planes anuales y tenemos ya una gran parte de proyectos pagados que solamente se pospusieron y se recorrieron la fecha y eso nos dio más tranquilidad emocional. Pero si algo aprendí es que necesitamos tener planes de contingencia. Es decir, ¿qué sucede? sí a manera como de síntomas medicina. Oye, ¿qué pasa si entro en una crisis sanitaria? ¿Qué sucede si me renuncian todos los colaboradores el día de mañana? ¿Qué sucede si X, X cosa? Y a su lado poner el antídoto. Hacer una planeación de cómo reaccionar en tiempos de contingencia. Eso es lo que he aprendido en estos tiempos. Y otra cuestión también bien interesante es que necesitamos todas las organizaciones subirnos al tema digital. Llámese e-commerce, llámese este productos online, en mi caso hacer webinars como este, porque en tiempos de incertidumbre, en tiempos de contingencia donde lo más apreciado como darte un abrazo y saludar a alguien de mano no se puede hacer. Necesitamos subirnos a la brecha digital. Son las dos cosas que he aprendido en estos momentos y que estamos con buen ánimo porque está interesante la situación. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Ok, 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 ok. Ok, ahora con el coronavirus, ¿cómo hacer para no desmotivar? Esa es una excelente pregunta. Lo más importante es mantener la calma, eso es muy importante, hay que mantener la calma con el equipo y dos, hay que brindarles esperanza o certidumbre de que la organización va a salir adelante con y sin coronavirus, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿Cómo puedes dar certeza? Creando un ambiente de bienestar. Ahorita las noticias de pánico están dentro de lo que dan, ¿no? Entonces, compartir dentro del grupo de chat del equipo buenas noticias, compartir buenas acciones, compartir mensajes de aliento. En nuestro caso, cuando sucede la bomba, nos creamos unos días medio en shock, dijimos, ¿qué puedo hacer? Y desarrollamos el manual de home office en menos de 48 horas, ¿no? Esto le brinda certeza al equipo y motiva a decir, oye, vamos a poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, ese tipo de buenas noticias de todos hacer equipo y de reaccionar de forma rápida ante crisis ayuda a mantener al equipo en buena sintonía, ¿no? Y, obviamente, nutrir la mente, de hecho, hay talleres de inteligencia emocional, ya luego les platicaré un de eso, esto no quiero ser tan bravo en los comerciales, pero es importante manejar tus emociones en este momento, ¿no? Siguiente pregunta, cuando eres líder dentro de una operación y te imponen por parte de dirección ideas que van en contra de tu equipo, ¿cómo debes de reaccionar? Qué chulada pregunta, ¿eh? Este, creo que si nos vamos a definiciones de liderazgo, este, por ejemplo, Warren Benes dice que el buen líder es el que guía, pero también el que sigue. Entonces, tanto es muy importante que tú elijas el rumbo, como también es muy importante la obediencia, este, de decir, pues hoy me toca seguir esta instrucción y tengo que salir adelante, ¿no? Lo más importante referente a esta pregunta sería, si no estás cómodo con esta imposición, da retroalimentación, en este caso a tu director, pero hazla en privado para que no parezca una grilla, ¿me explicó? Hazla en privado, dicen por ahí que reconoce en público y retroalimenta en privado. Entonces, eso puede ser. Este, a tu director, dile en privado lo que no te parece ese plan, intentando convencer. Y más que decir qué no te parece, proponer soluciones. Es decir, esto no me late, pero te sugiero esto. Criticar sin proponer va a ser un difícil que te necesiten leer. Ok. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Muy bien. Muy bien. Bueno, este, con esto me despido. Agradecerles a todos por habernos sintonizado. Les, les sugiero, los invito a que estén pendientes de las redes de Oxigenia. Este, así se escribe Oxigenia, como oxígeno. Y nuestra red se ve, estamos como arroba Oxigenia México, porque vamos a estar sacando por ahí información de valor, así como el material de Fum Office. Y estamos por sacar planes de contingencia. Entonces va a ser bien interesante que estén frente a nuestras redes para que puedan seguir obteniendo conocimiento. Y bueno, agradecidos con la comunidad de Illus Offices por la invitación. Les deseo que sean líderes en momentos de certidura. Muchas gracias. Saludos. Gracias.